Cero de la noche, bienvenido de nuevo aquí al Tribunal del Búho. Qué sorpresa, ¿verdad? Este vídeo sí, sin esperarlo, sin comerlo ni beberlo, pero es que, claro, hay nueva película de Jean-Claude Van Damme. ¿Y cuál es? Pues Kill Em All 2. Es la secuela de Kill Em All, una película de 2017, que yo creo que está entre lo peorcito de la filmografía del actor belga. Pero ya sabéis que aquí no perdonamos una, ni con Van Damme, ni con Stallone, ni con Schwarzenegger. Pasarán los años, se harán muy mayores, como ya están estos actores, pero aquí nos siguen encantando. Y aunque las películas no sean las mejores del mundo, por supuesto que vamos a darle cobertura en este huequecito de YouTube. Y bueno, primero vamos a ver el tráiler, ¿vale? Y después, bueno, pues si queréis comentamos un poquito la jugada, a ver qué tal. Es que como siempre, aunque hace mucho que no hago esto, pero como siempre tengo aquí mi tablet preparada para ver el tráiler, compartirlo con vosotros. Así que vamos a darle al, como siempre, al Play. ¿Dónde vamos a ir? Home. I love this place. There are so many more beautiful apartments here that we haven't seen. They thought the future was secure. Something is wrong, you know. The delivering guy that crossed the road is tracking us. Until the past... It's him. ...caught up with them. You promised that you could finally be a family. How did they find us? I don't know. I'm looking for Philip. Philip killed my brother. Someone knows where he is. They will keep coming for you. It's my fault. I've ridden this. This is not going to be easy. It's not over yet. Vlad Petrovich. He's too powerful. He will cut you alive. Did you really think that I'm just going to let you walk out of what you did to my brother? Now, to protect their home. We do this together, okay? Good luck. We'll be ready to finish this. So now, what is the plan? They must kill them all. Kill them all. Kill them all. Kill them all. Y a mí la verdad que dentro de la filmografía de Van Damme, ya sabemos que en los últimos años Está haciendo cosas muy, 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 muy pequeñas, ¿no? Con presupuesto irrisorio, pues bueno, me pareció una película Bueno, pues para pasar rato y ya está, ¿no? Aquí volvemos a ver a Van Damme en su salsa, ¿no? Pues los tiros, las peleas, tal Hay una cosa que no me gusta mucho del tráiler y es que se ve que en algunas escenas Algunas de las patadas, los golpes que da Van Damme Al principio es él, pero después en el contraplano es un doble Un doble que además no se parece en nada Y no lo entiendo porque se ve perfectamente como Van Damme puede hacer todavía sus movimientos Está todavía más o menos en forma, el hombre con 63 años todavía está en forma Supongo que esto será más que por cuestiones de que él pueda o no pueda hacerlo Será por cuestiones de tiempos de rodaje Y ya sabéis, estas películas se ruedan en muy poquitos días Hay un presupuesto, como digo, muy ajustado Que usarán a Van Damme, que estará en el set una semana Como mucho lo usará para los planos frontales Y después los planos laterales, trasero, pulsarán al doble No supongo que será por esto Que es una pena, pues de coño, si ahí se le ve en algún momento Que se le ve a él perfectamente haciendo sus patadas Haciendo sus toques sí característicos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Como decía al principio, Kill it All es una película de 2017 Que dirigió Peter Malota, un íntimo amigo de Van Damme Que, aparte de director, que es la única película que ha hecho Es coreógrafo de artes marciales Y a Van Damme lo ha acompañado en muchas películas Como en Lionheart, en Doble Impacto, en The Order Y le hemos visto, en The Quest, le hemos visto también En alguna de estas películas participando como actor Si os acordáis de The Quest Es el luchador español Que salía así como muy torero el hombre allí Y en Doble Impacto es el villano que lleva las espuelas En las botas, ¿no? Es un tío así bastante conocido dentro del mundillo De las pelis de Van Damme La película fue bastante mala Porque tiene una premisa bastante interesante De cara a una peli de acción Sería bastante, bueno, pues divertida Que transcurriera todo dentro de aquel hospital Pero se empeñó el señor Peter Malota En acción a películas como mucho más, ¿no? Rimbombante, con unos flasmas insufribles Que aquellos no tenían ni pies ni cabeza, la verdad Y de repente aparece esta segunda parte ¿Que por qué se ha hecho esta segunda parte? Pues porque se anunció un proyecto llamado Silent Kill Que no tenía absolutamente nada que ver Y por lo que fuera, la película no salió adelante Había unos derechos firmados de cara a la distribución Y como no se pudo hacer, bueno, ese dinero ya estaba ingresado Por parte de los productores Y tienen que entregar otra película Obviamente, si no se hace esa película que paga Habrá que hacer otra Cosa que ocurrió hace ya muchos años Con la tercera entrega de Soldado Universal Que se hizo porque Van Damme Tenía otro proyecto que se llamaba The Smashing Machine Una película que ahora ha protagonizado The Rock Van Damme, la leoparda, se fue del rodaje Y claro, como compensación Había que hacer otra película Y decidió participar en la tercera entrega de Soldado Universal Que está bastante chula y muy interesante Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa película no se llegó a hacer Silent Kill Y claro, ese dinero ingresado por las ventas Por las preventas de la película Oye, pues hay que entregar otro producto Y se decide hacer una secuela De, como digo, una de las peores películas de Van Damme Yo no entiendo por qué Pero bueno, aquí en el trailer lo que vemos Cosas que me han gustado Las localizaciones, ¿no? Se ha rodado en Italia Y se ven, bueno, pues localizaciones poco habituales En las películas de Van Damme Que casi siempre se ha rodado O en Estados Unidos, las primeras O en Bulgaria Durante muchos años Sobre todo a principios del siglo XXI Los primeros años 2000 Van Damme se fue a Bulgaria a rodar muchas películas Y son escenarios que ya estaban como bastante trillados Y aquí, bueno, pues ve esta localización en Italia Ese cielo azul tan bonito, ¿no? Pues como que le da otro toque más exótico Me gusta que se vea todavía que Van Damme Es capaz de hacer sus artes marciales Sus patadas, su marca de la casa, ¿no? No me gusta, ¿no? Que se use tanto el doble, como he dicho antes Pero bueno Por ejemplo, estaba la película El, perdón, el trailer está en inglés Subtitulado, no sé si es en alemán O no sé qué idioma La verdad, eso no lo entiendo Pero bueno, más o menos Se pilla bastante bien de que va la película Y el villano principal me parece un actor Uf, por esas frases de Philip Kelly Digo, tío, qué mal lo haces, tío Ese acento, ¿no? De Europa del Este Súper forzadísimo No sé El villano no me gusta mucho Pero bueno, también es verdad Que estas películas No las vemos por las interpretaciones Las vemos porque haya acción Haya pelea Haya tiro Y ya está, ¿no? ¿Qué espero? Pues lo único que espero Es que no sea tan mala Como la primera parte Es malísima Pero muy mala Que esta, bueno, pues Creo que dura 85 minutos He visto en IMDB Y bueno, aunque sea una película entretenida Que haya varias secuencias de escenas Que no se enreden tanto como en la primera No sé si habéis visto la primera Aquí en el Moll Pero es un trozo de película Flasva de no sé qué Y vuelve al presente Y otro flasva Se hace eterno Aquí con que vaya alegrano Tengo bastante Vale, venga Está Bandana ahí Retirado Y está viviendo en ese pueblecito de Italia Con su hija Y el villano Es el hermano De otro de los villanos Que Bandana mata En la primera parte Que tú dices Vale, una trama sencillísima Súper típica del cine de acción De los años 80 Ya está Yo con eso ya me conformo No te enredes más No te líes, ¿no? Y poco más Las películas se estrenan En formato digital El 24 de septiembre Así que en algunos países Aquí en España de momento No se sabe nada Así que habrá que esperar A ver qué tal Yo por supuesto La veré Eso está clarísimo Y a ver qué ocurre A ver qué ocurre Con esta aquí en el Moll Nos queda también otra película De Bandana Que se llama El jardinero Que se rodó hace Bueno, se terminó de rodar Hace unos meses Que se estrenará En algunos países Directamente en Amazon Y bueno Bandana repite Con el director De El Último Mercenario Que es otra película Que no me gusta mucho Aquí mezcla Mezclará también Comedia y acción Yo la verdad Que Bandana en comedia Nunca la he visto Él es más Tipo duro de acción Y ya Pero bueno Por lo menos Tenemos películas de Bandana Que eso para mí Es lo importante Así que nada Like Que os suscribáis al canal Que a ver si prontito Podemos hacer algún Directillo o algo Y que nos vemos muy pronto Aquí en el Tribunal del Búho Un beso